Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo video. Mi nombre es Curit, para los que no me conocen, y este es mi canal Amando Mi Hogar. Y vamos a iniciar, seguimos con la pintada en la casa, ya casi, la verdad es que ya casi terminamos, nos falta ya un poco, pero bueno, vamos poquito a poco sin estresarnos, y la verdad es que mi esposo lo hace en sus tiempos libres, cuando no trabaja, en los días que descansa, y yo también cuando puedo, pero la verdad el techo sí, ahí sí les fallo, él lo hace porque la verdad es pesado. Es cansadito, como tienes que estar hasta arriba, y parece que no, pero el palito ese pesa. Y bueno, él me apoya con lo del techo, porque sí se me hace a mí muy cansado, y ni le avanzo, y nada más siento que pierdo el tiempo, y me canso. Así que está ahí avanzándole, ya quedó toda esa parte, la parte de abajo, ya nada más nos falta la doble altura, y la parte de la terraza. Entonces ya la verdad es poco, y estoy muy contenta por eso, porque la verdad es que la casa cambia muchísimo. Gracias. 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 Vamos a poner bonita la cocina. Vamos a levantar para lavar los trastes, la parrilla, porque cociné de antes, y estaba un poquito con grasa, para después volver a cocinar, y volverla a ensuciar. Pero no, en esta ocasión no voy a usar la parrilla, van a ver qué voy a usar para la comida. Miren, vamos a ponerle el café a mis plantitas. Lo pongo así directo, o a veces lo disuelvo en agua. Sobre todo a las que están en maceta, esas sí se las disuelvo en agua. Pero estas que están directo en la tierra, se las pongo así, directamente. Y listo. Ay, miren qué rico sol. Me encanta, pero está fuerte, la verdad. Luego anda uno todo acalorado, pero se agradece y se bendice este solecito. Miren, mi niña, me dejó estos dibujos aquí. Tal vez han de decir, ay, qué cursi, ¿no? Pero, bueno, uno como madre, todo lo que sus hijos le hacen es un gran regalo. Dice que ella es esta, y que su hermano es este. Le pintó su copete. Ay, qué linda. No, 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 no. Y llegó la parte que más me gusta de cuando tengo que levantar la cocina, que es lavar los tránsitos. Curioso, pero a mí me gusta. Me relaja el contacto con el agua, y a veces por eso no uso guantes. Que sé que está mal, porque se maltratan las manos. Pero a veces me pongo, a veces no, porque la verdad me gusta el contacto con el agua, y es lo que me relaja. Me relaja el contacto con el agua, y es lo que me relaja. Y miren, observen cómo me está, cómo me vuela el cabello. Estaba entrando un buen de viento. Estaba haciendo un buen de viento bien rico, y ya. Qué rico sentí ahí. Como me relaja el viento, y entraba mucho viento. Como que quería llover, pero solo como que quería, porque no llovió. No, ya no, ya no, ya no. No digo, ya no, ya no. Oigan, no siente. Música Vamos a hacer unas hamburguesas. Tengo carne molida, le voy a poner pimienta, pan molido, un poquito de katsu, mostaza, huevo, sal y si tienes cilantro, picadito cilantro y cebolla ralladita. Música Y voy a utilizar la freidora de aire. Ya nada más es ponerlas en la freidora, les pongo un poquitito de aceite en spray y listo. Las dejo como 15 minutos y ella me va avisando cuando las tengo que voltear y quedan la verdad muy ricas, muy jugositas y con menos grasa. Música Música Vean como mi parrilla pues también se ensucia y eso que siempre que cocino le doy una pasadita, pero bueno no está manchada, es grasa reciente, entonces vamos a limpiarla. Música 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 Vean como es grasa reciente. Luego luego que le pongo el líquido empieza a sacarlo porque no es una grasa de días que tenga que dejarlo esperar mucho tiempo. Luego luego se lo puse y ya lo puedo quitar con el trapo. Música 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 Voy a poner a hervir romero. Música Lo estoy utilizando para el cabello y la verdad se lo recomiendo si se les está cayendo el cabello o como tratamiento, yo lo pongo a hervir y lo pongo en un atomizador y después de que me baño me lo pongo en el cabello y sirve mucho. Se los recomiendo, como yo tengo una plantita de romero, pues más fácil. Música 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 Ya después de comer voy a limpiar el comedor, voy a darle una limpiada porque bueno yo supongo que la mayoría parece que es de cristal se ensucia, se ensucia bastante así que está le dando su limpieza pues cada que nos sentamos ahí porque se marcan los dedos o si pones tu brazo a veces se marca. Entonces lo voy a limpiar bien porque no me gusta verlo como manchado o opaco y lo limpio a veces con el desengrasante de la cocina cuando veo que pues si se ve como como muy sucio o si no con el de cristal. Música 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 Música